Me quedo un porciento Y no usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Esa cara de que le gusta a friki Nati A los romanos Bebé que fue No busqué mi trazo En el marcho, escuchando Ferch Tal punto que estoy gritándome Le mando con el chino Esa choriza de ella en el alquino A los españoles latinos Le pregunto si va a la hija conmigo DJ Diego Alonso So good Quiere que le pongamos Etapa pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Etapa pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tagos Sé que va a mi lado y digo que como enamorado Ella fuma Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo lega en la orca Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envuelve, no nos va a asustar Tienes cara de que te gusta, friki, nati Nada de lo romantic, tú te ves cara Petri, classy, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Yo tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandi con cuerpo de Barbie, yeah De un viaje que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube en la faldilla Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es peligrosa Una desperta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por testo, yeah Cara de que te gusta, freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantásticos ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por el tal Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te mete Baby, baby, baby Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente What's up, nigga? Te fuiste diciendo que me superaste Te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la vida Pape, bebé, bebé, ¿qué fue? No, porque me traga, carito Ya se buscando un melado Si sabes que yo de Lorena era estricto Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito El estar tirando que al menos yo te he tenido bonito Verte con la nueva me dolió Pero ella siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por aquella no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río, yo me río Tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llegando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Te maturacen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Pero me oí que yo soy idiota Si te olvides que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota A ver después No pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo de Lorena es lo repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito El estar tirando que al menos yo te he tenido bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me dan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Y yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía Ay, me pasa a mí Álzame la mano de esa baby Que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otras gatas ¿Cómo es? Quiero ver venderte a ese baby Que le peleen si sube foot en panty Tú también estás rica y yo te tapa Pero si le das like a otras gatas ¿Cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo Hoy es noche de pistola y de maleanteo Con esa cinturita tú pareces un trofeo, ey Tú tienes un piquete pero feo Uh, de romper la calle se trata ¿Y quién carajo eres tú? Pa' decirle trance con su plata Ella anda arrebatá, arrebatá Anoche yo la viví y ni le di Bichoteando en el VIP Todos estaban hablando de ti, 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 ti Álzame la mano de esa baby Que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otras gatas Me pongo lobante Entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y también yo puedo ser tu amante Me pongo lobante Entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted Solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la pared Y te toque el punto Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estré No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toque el punto Hey, tú gritándome Cuando, cuando te Cuando, cuando le era punto Hey, tú gritándome Cuando, cuando te Cuando, cuando le Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo Quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una hooka y unos blones Paisnos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, 6 de las 4 Un chorrito en la playa y te pongo en 4 Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita DJ, tengo al 11 Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Me quedo un porciento Y luciré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca Estaré perdiendo el tiempo Baby, pa' qué te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta en ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca Solo perdiendo el tiempo Baby, pa' qué te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ay, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ay, ay, viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas te estiéndome Quedan de la pela hoy pero Me quedo un porciento So good Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca Salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' qué te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando haces mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta amor Y antes era sexo a Haley Como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Te quedaba divi Y ahora todos los trens Un copiado de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en elisa me tiene en los M.A. Y yo arriba a mí una kirupu ni a meña Que es mi lucifer y yo soy su satanás Te invito a un infierno virupu bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Es que ella a mí me tiene en el M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gada Pero pa' allá siempre estoy listo Que le compro la ropa pero yo la debito Pero primero le hago el amor Taloneo en la escuela pa' que entre en calor La agarro en la cinta y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Que soy su malvado Mi lugar es mi malvada Venme Yeah, yeah, yeah Los mejores mixes con DJ Diego Alonso Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos enteros Solo tentación Y me dije Voy a conquistar tu Pamela Que no nos dejas, vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barro Como yo actúa Otra lupo O otra madrugada Viendo mi ser Pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo Prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas Que yo te dediqué Puro perreo Explotando ese José Hey, yeah Hoy salí con alguien Y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Si te lo encuentro por ahí Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Si te lo encuentro por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te lo encuentro por ahí Por si te la encuentro por ahí Por si te la encuentro por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Que el niño le queda extraño Que no quiero a nadie más Ya no llamas pa' que le meta Pasé por tu casa guiando la yeseta Hace tiempo y medio no dejé la cabeza Que tengo en mi cora Como en un punto de aceta DJ Diego Alonso accurately Aguilar ¿Quién tiene otro hit? El vaso en el retro El sol tambando Los niños En el parque no están jugando Desde los 14 En una esquina Jende santo Ya somos rico Ya somos pobre Ahora nos gritan mole Para los padres del casen, corre Si escucha un tuto, corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hiega, cámbiame la cola Que ella esta bella, que yo duro como un noble Guayando por el trá, 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 trá Mami, qué rico, tát, 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 tát Que lo que es que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas Pum, 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 pum Guayando por el trá, 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 trá Mami, qué rico, tát, 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 tát Que lo que es que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo he vendido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie ahora Si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé que me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das ¿De qué besos te vas? Ya tú verás Pero, jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Mi plan favorito No estoy enamorado Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripi duppi Con Kitty Bro No mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese trotti Con menos pa no le voy Si yo estoy ninguno le sale Llevo tres traños jugando en finales Ay, son todos míos casi cales 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripi duppi Con Kitty Bro No mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese trotti 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripi duppi Con Kitty Bro No mueve la popi la que se quitó, por ti ta la erros, que se te aquí Tómenlo tan maleo, tómenlo tan maleo, tómenlo tan maleo Si yo estoy, ninguno le sale Tómenlo tan maleo, tómenlo tan maleo, tómenlo tan maleo Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a ti no la paré, que yo a ti no la paré. Dame mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me vengas con tu teoría, que esto es lo que hacía y ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Báñase de ahí, que ya te no la paré, que ya te no la paré Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que los hubiera robado Extrañarte que me tienes con los ojos colorado Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las olas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Bueno, yo dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Y cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pégate, pégate que está buenota Más los lindos que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta el amor, pa' que no te sirve el amor, pa' que no te sirve el amor Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las seis AMI, quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Tú me hiciste Hey, hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras, pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo, pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste a estar liendo a hablar romántico Ya pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un guía Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Fue más 58 pa' la talla Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Haznos activos con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, cómo te saco de aquí Si yo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, baby Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Estoy orando que esa relación se acabe Baby, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby, baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos freaky otra cosa Oye, baby, baby, baby Sé que no te sabe querer Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Oye, te quiero a ti mami, na' ma' Yo ni miro pa' la hundina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami, na' ma' Yo ni miro pa' la hundina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Soy un caballo sin dinero Te repartiendo fuertes Caloteando por la vida En busca de una que se estrepa en la silla Ya te encontraste esta que estilla Dublame, hija Que tú no comes varilla Soy adobo pa' los pollos friollo Mientras te vivo soy un yo-yo Despiro lo escobado Lo que me salga el forro Nunca he pedido socorro Si yo me pido mucho, pero yo me hago el sordo Serio con los tipos, con las gatas yo me mongo Tengo cal de gordo, que te lo entieras, mongo Es pa' la guiale, perdóname, fui a un viaje Con el control, dame la vuelta pa' la aterrizaje Oye, te quiero a ti mami, na' ma' Yo ni miro pa' la hundina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami, na' ma' Yo ni miro pa' la hundina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te tomo completa Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te tomo completa Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Al fuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' te pa' catemir Vine solo y contigo me envolví Y eso que hasta me la llevo dije cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Mételo en sazón que el reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre ese ojo que yo le doy lo que me pija Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Ella se trajo una once Cali Kush Pa' salir de noche se pone de Robo Rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos Cushy Cush Tiene la recorta, la mochila huele tush La gatita que era un gato matatán Las moñitas en el stand Toda su ganga en el aván Trago viene, trago van Se rancharon con el can No le llega, no le dan Está sonando ratatán, tan, tan La gatita que era un gato matatán Las moñitas en el stand Toda su ganga en el aván Trago viene, trago van Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan, tan Mucho aquí ando lanzando Enki Dama Con el Cali Uchi se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verdes que Camisama Mami voy a comerte como Sushi Kanikama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Gloria si te pillo si que va a ser un best seller Si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo una once Cali Kush Pa' salir de noche se pone de Robo Rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos Cushy Cush Tiene la recorta, la mochila huele tush La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand Toda su gana en el aván Trago viene, trago van Se rancharon como el can No le llega, no le da Está sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán Las moñita en el stand Toda su ganga en el aván Tago viene, trago pan Se rancharon con el kang No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan, tan Quiere que se hace una cota tamagotchi, no fumo a la Gucci, también no fumo a la Dolce, quiere que yo me comporte modo cochi cochi, por ti me transformo en poderoso en otro rochi. Una nena sencilla, como arcángela maravilla, me gusta cuando tú te rodillas, yo te llevo a doscientas millas, yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar, yo quedo loco cuando te pones a bailar, y en mi pieza te voy a desnudar. Ya no fumo marisola, que yo no piquito te puedo enrolar, que no se me pica, lloro tu papá, que yo soy tu matacola, y te como la popola. Ya no fumo marisola, como unos porritos me puedo enrolar, y después de eso yo te voy a hacer vuestra, solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora, tomándote pa' el estrés, sabes que pasa después, no se puede hablar de estrés, si somos to' en la pared, Él lo quiere lo que no es, fuera de las discosé, voy a llevarlo lo sé, otra vez lo vamos a hacer, marisola ya no, ahora enrola por dos, que me quede y sé, que me da todo lo que quiera, no, 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 fumo sola, no, no, se lo quiere yo, Ya no fumo marisola, tengo quien lo enrola, sé que donde sea, conmigo se va todo, y aunque no esté sola, nadie me controla, vamos a fumar pa' lo de horas. Ya no fumo marisola, que yo no quito, te puedo enrolar, que no se me pica, lloro tu papa, que yo soy tu matacola, y te como la popola. Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te podí olvidar, dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te podí olvidar. Ya eres de otro planeta, hace tiempo que he buscado a una chica como esta, si no te sientes completa, yo te llevo pa' mi casa y fumamos una seta. Uh oh, estamos solos los dos, yo te voy a darte amor, vendemos fuego en la agitación, y te como ese corazón. Yo no sé que tiene que me deja loco a mesa, baby, yo no quito los victorios, las bombas venialas, baby. Yo no fumo marisola, que yo no perdido, te puedo enrolar, que no se me pica el gil de tu papa, que robo pa' estar a sola, se yo nadie la controla. Marisola, mami, yo te presto el lighter, el cuerpo te lo leo, con la mano como en braille, ando con crietal y sé que te gustan los flightes, si te va a regresar, como que ya no lo naites. Oh no. DJ Diego Alonso. Señor aparece! T-T-T-T-T.... T-T-T-T-T, t-T... T-T-T-T... 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 Si te gustó el video, suscríbete al canal de DJ Diego Alonso